¡Hola, hola mis corazones! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo video. Bienvenidos a este es tu canal. Mi nombre es Itzel, para los que no me conocen. Hoy voy a estar haciendo una decoración muy simple y muy rápida aquí en mi sala. Ya tengo aquí listo el espacio. Miren, como pueden ver, aquí está solo, no hay ningún cojín, no hay ninguna decoración. Bueno, voy a estar usando decoraciones y arreglos y otras cositas que yo ya tenía de temporadas anteriores. Cosas que yo ya había usado para decorar mi sala. Y como ustedes saben, pues ahorita muchas de las tiendas donde venden decoraciones están cerradas. Y pues no podemos andar tampoco mucho en la calle, en las tiendas, por seguridad. Así que pues por eso voy a estar usando cosas para decorar mi sala, cosas que yo ya tenía. Y bueno, pues ahorita es el momento de sacar todas sus cositas que ustedes tengan en su closet, que tengan en su garage guardadas. Sáquenlas mis amores, denles una pintadita, pénganles unas florecitas, pónganles un yute. Verán cómo le van a dar una nueva vista a eso que piensas a lo mejor que ya no te puede servir. Y le puedes dar un mejor uso y también pues para estar decorando tu casita. Verás que se mira muy bonito y te va a gustar el resultado. Así que pues si tú quieres ver cómo es que yo decoro mi sala con cosas que yo ya tenía, acompáñame. Y bueno, voy a comenzar a poner estos cojines que yo ya los tenía. Estos los compré el año pasado en la tienda de Burlington. Son unos cojines, un rosa bajito y tienen este estampado de aquí. Los voy a estar poniendo en el sillón y pues voy a estar usando muy poquitas cosas. Como ustedes saben, a mí me gusta decorar con muy pocas cosas. No me gusta tener mucho porque luego me siento claustrofórica. Y bueno, pues los voy a acomodar nada más en el sillón. A ver ahorita cómo los vuelvo a recomodar. Bueno, para la mesita de centro voy a estar colocando esta canastita de aquí. Esta yo la estuve haciendo y ya la tengo en un video. Se los voy a dejar al final de este video por si no lo han visto para que vayan y lo vean. Esta es una canastita de yute. La voy a colocar aquí. Adentro le voy a poner esta plantita o florerito, perdón, de color blanco. Las hojitas en color blanco. Las voy a poner aquí en el adentro y le voy a estar colocando unos libros. Estos libros son de mi niño pero me los prestó. Me los prestó para usarlos en esta decoración. Y también voy a estar poniendo la Biblia. Que aparte de tener la palabra de Dios siempre cerca, pues hacen una bonita pieza de decoración. Esta va a estar ahí. También le voy a poner esta cadenita de bolitas de madera. Voy a ponerla por aquí. Algo muy simple, chicas, pero muy bonito. Está haciendo mucho calor, chicas, ya. Estoy asando aquí. Bueno. Ahí están los libritos. Y también voy a estar poniendo estos bonitos candelabros. Estos yo los estuve comprando en Target ya hace como dos años. Voy a poner aquí. Con estas velitas color blanca. Y listo. Así quedó la mesita del centro. ¿Qué les parece, mis chicas? Ok. Para esta pared que tengo aquí en la sala, voy a estar poniendo algunos adornitos. Que estuve comprando en la tienda del dólar. Muy económicos. Nada caro. Porque a mí no me gusta comprar decoraciones caras. Pues no tiene sentido porque pues luego los estamos moviendo y cambiando. Y pues para qué comprar cosas caras cuando puedes encontrar cosas bonitas a un muy buen precio. Este lo estuve comprando también, como ya les dije, en el dólar. Dice Bless our home. Y lo voy a acomodar aquí. Estas coasters que son para poner tu vasos arriba. Estos los compré yo en Ross. 3.99 me salieron. Y están muy bonitos. Miren, son como si fueran madera o un tronquito de largo. Caer. Estos los voy a poner aquí. Así. Y le voy a estar poniendo un flamingo. Que este también lo conseguí en la tienda del dólar. Ya hace como 4 años. Lo voy a poner aquí arribita. Esta plantita es una suculenta. Y esta creo que la compré en Burlington el año pasado. La voy a poner aquí. Aquí en esta parte. Y le voy a poner este otro flamingo aquí al ladito. Así. En esta copita voy a poner estos huevitos de chocolate. Con jelly beans. Con jelly beans. Los voy a poner por aquí. Para que se vean bonitos ahí. Y este letrero de que dice Love. También lo compré en la tienda del dólar. Voy a poner por aquí. Ahí está. Este letrero de aquí también lo estuve comprando en la tienda del dólar. La tienda del dólar. La tienda del dólar. Love me, love me, love me Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch I'm so divided Starstruck But hating's guts I'm indecisive ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te ha gustado este video, no olvides regalarme un like, compartir este video me ayudarías mucho y también si eres nueva por aquí, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video. Y bueno, mis corazones, pues aquí me despido. Cuídense mucho, les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete!